El secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, atendió a representantes del grupo de comerciantes ambulantes que mantienen un plantón desde el pasado lunes frente a la presidencia municipal, para exigir que se les entreguen permisos de venta en el primer cuadro de la ciudad. Durante la reunión, Martínez Lomelí les dejó en claro que no se les puede permitir la venta de alimentos ni mercancías en el Centro Histórico de Guadalajara. Sin embargo, les abrió la posibilidad de buscar otras zonas de la ciudad donde sí está autorizado el comercio informal. Habrá un nuevo encuentro la próxima semana, donde el ayuntamiento presentará algunas opciones para autorizarles a trabajar a los ambulantes. Se trata de aproximadamente 200 comerciantes que buscan la oportunidad, evidentemente, de ejercer el comercio en esta parte del centro o en esta parte de la ciudad, que es el corazón de la ciudad, y se está planteando una mesa estrictamente de trabajo ya para tener las primeras conclusiones derivadas de varias mesas como la que tuvimos el día de hoy, en donde se van a presentar rutas o alternativas para que puedan seguir trabajando dentro del orden y con estricto apego a la normatividad. Eso es lo que se estará realizando el próximo miércoles a la una de la tarde aquí en Palacio Municipal. Martínez Lomelí se ha reunido en dos ocasiones con representantes de los comerciantes ambulantes y confió en que se podrán dar acuerdos para que los vendedores informales levanten la protesta. No solamente no se ha autorizado ningún permiso, respetando el reglamento no debería haber comercio informal, pero también entendemos la necesidad como comerciantes de poder llevar el pan a sus casas y lo que estamos haciendo, tratando una ruta de poder dar alternativas para que puedan seguir trabajando en la ciudad de manera ordenada. El secretario general del ayuntamiento informó que se abrió una investigación en la Contraloría Municipal para que se defina si funcionarios de la Dirección de Espacios Abiertos y de la Superintendencia del Centro Histórico incurrieron en actos de corrupción en los permisos que hoy se tienen en el Centro Tapatío. Los resultados de esa investigación los darán a conocer en breve el alcalde interino Francisco Ramírez y la Contralora Municipal Cintia Cantero. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.